Chicos, que tal, buenos días. Vamos a ver en este video el tema de funciones en Excel del curso de computación. ¿Qué son estas funciones en Excel, chicos? Son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o complejas. Aquí, chicos, era lo que en el video anterior, en la clase anterior, se les había explicado, de que el Excel nos va a ayudar bastante en operaciones matemáticas, aritméticas, lo que son cálculos matemáticos. Y, mientras más información, es donde más lo vamos a necesitar. ¿Por qué una información, de repente, solo de multiplicar 5 por 6, no lo vamos a hacer en Excel? La idea es que Excel nos ayuda cuando hay bastante información, en el manejo de bastante información, y realizar cálculos en esa información extensa. Entonces, aquí nos está diciendo que nos va a permitir ejecutar operaciones simples o complejas. Cualquier tipo de operación, chicos, ya sea suma, resta, multiplicación, potencia, raíz, cualquier tipo de operación. Eso ya habíamos visto en la clase anterior, de operadores aritméticos, matemáticos, ¿no? Entonces, ahora, vamos a hablar sobre las funciones. Ya no, de repente, poner, sumar la celda B5 más la celda F6, sino, utilizar, digamos, la función suma, la función producto. Y así, una gran variedad de funciones. ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí? Que Excel puede realizar 327 funciones. ¿Ya? Entonces, nos dice que Excel dispone de un conjunto de funciones organizadas por categorías, las cuales permiten resolver problemas específicos de diversa disciplina. ¿Las categorías cuáles son? Nos dice funciones de complemento y automatización, funciones de cubo, de base de datos, fecha y hora, ingeniería, financieras, de información, lógica, básica, búsqueda y referencia, matemáticas, trigonométricas, estadísticas, de textos. Estas son las categorías. Y dentro de cada categoría hay un grupo de funciones. Pero antes de empezar a ver, digamos, una función en específica, hay que ver la estructura de una función. Porque todas las funciones tienen una estructura. El orden, acá dice que el orden en el cual se inserta una función es importante. ¿Por qué es importante? Porque si no lo insertamos en el orden específico, no nos va a realizar el cálculo que queremos. ¿Qué nos dice? Que cada función tiene un orden específico, llamado sintaxis, que debe seguirse para obtener el resultado correcto. ¿Qué nos dice? Para crear una fórmula con una función, éste vendría a ser una fórmula, chicos. Igual, suma, entre paréntesis, desde b5, dos puntos, hasta b15. Esa es la fórmula. Y la función que estamos utilizando es la función suma. ¿Qué nos dice? El primer paso, se tiene que insertar un signo igual. Luego, seleccionamos la función que nosotros vayamos a utilizar. y luego nos dice introducir los argumentos de la fórmula. ¿Cuál van a ser los argumentos de la fórmula? Todo lo que esté dentro del paréntesis. En este caso, el argumento de mi fórmula va a ser desde b5 hasta b15. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Que digamos, vamos a utilizar la función suma, va a sumar todos los datos comprendidos entre la celda b5 hasta la celda b15. Esa es la idea. El igual, el signo igual, insertamos al inicio para decir el Excel que vamos a utilizar una fórmula, una función. Luego, a continuación del signo igual, insertamos la función, escribimos la función, ya sea digamos la función suma, por ejemplo. y luego abrimos paréntesis y entre los paréntesis vamos a seleccionar los datos en las celdas que estén para poder hacer la suma, para que el Excel haga la suma. Esa es la estructura básica chicos, ya, de cualquier función. Dentro, digamos, del argumento va a variar dependiendo la función, ya. Eso se va a ir viendo a lo largo de la clase. Vamos a empezar un ejemplo con la función suma, que su mismo nombre nos dice suma, ¿cuál va a ser su función? Suma todos los números que especifica como argumentos, todos los números o todos los datos que estén dentro de los paréntesis. Y dentro de esos paréntesis va a ir el rango, que la semana pasada habíamos visto que el rango es digamos el conjunto de celdas, desde C5 hasta C10, desde B2 hasta G15 de repente. Entonces, aquí vamos a ir viendo el ejemplo. Un poco de teoría y ahora a la práctica que es donde ustedes van a entender mejor. Van a practicar y digamos que ya les había explicado que computación y matemáticas para que puedan aprender es full práctica chicos. No es como otros cursos de repente comunicación, historia que tienen que leer. Leer, leer, eso no es práctica. De vuelta a computación, matemáticas, si quieren aprender tienen que practicar y practicar. Esa es la idea chicos. Entonces, aquí vemos. ¿Qué nos dice? Tenemos esta tablita, ¿no? Una tabla con dos columnas. Ya sabemos, ¿ah? La tabla, columnas en Excel, todo lo que está con letras, A, B, C, D. Miren, columna D, E, E, F, G. Y las filas, 2, 3, 4, 5. Columnas en vertical, filas en horizontal. Se tiene que tener bastante en cuenta lo que son columnas, filas, lo que es celda, lo que es rango, porque con las funciones vamos a manejar bastante eso. Ahora, digamos un repaso algo rápido. Ya sabemos cuál es la columna C, cuál es la fila 9. Entonces, yo me pregunto, digamos, la celda, donde dice la palabra monto, aquí que estoy seleccionando, ¿en qué celda está? porque cada celda es cada cuadrito que hay, ¿no? Se puede ver ahí los cuadritos, miren, ahí están las líneas. Cada cuadrito, cada cuadrícula es una cel dentro de mi hoja de datos, mi hoja de cálculo que es el ex. Entonces, esta celda se le va, digamos, llamar de acuerdo a la unión de su columna con su fil. Por ejemplo, esta celda que está seleccionada es la celda D10, porque está en la columna D y la fila 10. Siempre, primero la letra y luego el número. No puede ser 10D, no, tiene que ser D10. Digamos, la otra celda es de 11 y así le vamos a ir llamando y al conjunto de estas celdas se le va a llamar rango. A ver, veamos, monto, está en la celda C9. En la celda C9. Mes está en la celda B9. ¿Y cuál va a ser, digamos, el rango de los meses, digamos, de enero hasta junio? Hay rango, miren, el rango va a ser de enero a junio. Va a ser desde B10 hasta B15. Ese es rango. Digamos, yo pongo aquí B9 es donde está mi celda que dice mes. Pero, desde enero hasta mayo está en la celda B10 dos puntos hasta B15. Listo, ahí está. Miren, desde B10 hasta B15. Al poner así con unos dos puntitos es como si lo seleccionara todo. ¿Y qué pasa si yo solo quiero enero de repente y abril? Miren, solo enero y abril. Entonces, yo le voy a poner solo quiero enero que está en B10 una comita y solo quiero abril que está en B13. Así sería mediante comas. Si quiero solo seleccionar celda por celda. Pero si quiero un conjunto se utiliza los dos puntos desde la primera celda que estoy seleccionando hasta la última. En este caso, un rango sería desde B10 hasta C15 y con los dos puntos C15. Ese sería nuestro rango. Eso es bastante lo que vamos a utilizar ahorita. ¿Por qué? Miren, utilizamos la función suma aquí. Simple primero. Nos pide hallar el total porque nos dice que cada mes tiene su monto. En el mes de enero su monto es 1500, febrero 1600, marzo 3562, y así hasta junio. Y nos pide el total. Entonces, la semana pasada se les había explicado sobre operadores aritméticos, matemáticos, ¿no? ¿Qué se hacía? Igual, ponemos esto de aquí, de repente seleccionábamos el monto del mes de enero más el monto del mes de febrero más el monto y así cada uno, ¿no? Miren todo ese trabajo. Listo. Y luego un Enter. Ahí está el total. Ya nos sumó. ¿Pero qué pasa? Si digamos son 20, 30, 40, 50 datos de repente y vamos a tener que estar seleccionando cada celda, celda por celda vamos a estar seleccionando. No. Va a ser muy trabajoso hacer eso. Entonces, para eso se crea la función Zoom. Lo que vamos a hacer es el signo igual. Ya sabíamos en la estructura, ¿no? El signo igual. Luego, ingresamos. Miren, el Excel como nos ayuda nos muestra las diferentes fórmulas que tenemos. Pero vamos a poner Zoom. Listo. Ahí está. Suma y un paréntesis. Ya. Ahí está. El signo igual. El nombre de mi función y ahora el paréntesis. Estamos creando esta fórmula. Todo es la fórmula. La función que estamos usando dentro de mi fórmula es la función Zoom. Y ahora, ¿qué nos dice? Miren. ¿Qué nos dice? Ingresa el número 1. Miren. Número 1. Digamos, ustedes pueden seleccionar el número 1. Ya, igualito. Uno por uno. Miren. ¿Vieron ese punto y coma que está saliendo, no? Listo. Pueden así seleccionar uno por uno. Pero habíamos dicho que si son 30, 40, 50 mil datos, no? Nos va a ser muy trabajoso seleccionar uno por uno. La función Suma nos permite, digamos, desde el primer dato sin soltar el mouse le hago un clic, sin soltar el mouse, sigo seleccionando todo lo que quiero sumar. Miren. Ese es el RAM desde C10 hasta C15. Lo que les había explicado. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir ahí? Que se escribe. Le vamos a decir igual a Alexa le vamos a decir que es una fórmula. Y vamos a utilizar la función Suma. ¿Y qué me va a sumar? Los datos que esté entre la celda C10 y C15. Y luego un Enter. El mismo resultado de hace un momento, ¿sí o no? Ahora, esa es la idea de utilizar las funciones de saber manejar eso. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar bastante, chicos. Ya no vamos a estar sumando en papel o de repente en el teclado estar seleccionando uno por uno. Una celda más, la siguiente celda más, la siguiente celda más, la siguiente celda... si 100 datos de repente. No. De frente solo seleccionamos y nos suma. Así de fácil, chicos. Listo. Entonces, ahora veamos estas otras preguntitas. ¿Qué nos dice? Ahora no nos pide el total. El total ya está aquí ya. Ahora nos dice sumar los montos del mes de enero y marzo. Sumar los montos del mes de enero y marzo. Miren, ¿qué ponemos? igual... ¿Qué nos dice? Suma... Función suma... Y vamos a seleccionar el mes de enero. Le podemos poner un punto y coma o comita y luego el mes de marzo. Listo. Cierro y un enter. Esa sería la suma solo de estos dos meses. Otra forma sería de repente igual, suma y presionando la tecla control sin soltar ponen, seleccionan digamos el mes de enero, el monto del mes de enero y sin soltar el control, yo estoy seleccionando sin soltar el control, presionan el mes de marzo y automáticamente ingresa la coma o el punto y coma. Eso digamos para evitar errores, porque de repente mi Excel está configurado con punto y coma, entonces si yo le pongo una coma me va a resultar error y de repente algunos Excel está configurado con coma y si le ponen punto y coma va a ser error. Digamos yo le pongo una coma, miren, ¿qué nos sale? Error, hay un problema, mi Excel no reconoce la coma, eso hay que tener en cuenta mi Excel está trabajando con punto y coma, ¿ya? Hay otros Excel que trabajan con coma, eso depende del Excel chicos que tengan, ¿ya? La idea es aprender la estructura, digamos, de cómo saber utilizar estas funciones, de ahí digamos ustedes en su Excel si practican, si no les da con punto y coma, entonces utilicen la coma, ¿ya chicos? Listo, entonces aquí está el mes de enero y marzo, ahora acá nos pide marzo y junio, igual, suma, marzo, punto y coma, y junio, listo, ahí está, ya, o de repente como yo estoy haciendo sin estar poniendo de repente punto y coma, coma, antes de poner, digamos, de seleccionar los datos, presionen control y no suelten, la tecla control, lo presionan y no se suelta, por ejemplo, vean aquí, la tecla control, es esta aquí chicos, la tecla control, miren, aquí está, esta es la tecla control, la idea es, presionar, esto, mantener presionado, y sin soltar, seguir presionando, las otras teclitas, esa es la idea, ya, miren, por ejemplo, yo lo selecciono, ahí está seleccionado, es como si yo lo estuviera presionando ahorita, sin soltar, ya, es como si yo lo estuviese presionando, entonces aquí nos posicionamos y miren, que es lo que pasa, selecciono enero, selecciono abril, miren, solito, lo que yo estaba haciendo en mi teclado y no lo veían, ahorita lo estoy haciendo acá con el teclado en pantalla, y ese control que está aquí seleccionado con azul, es como si yo estuviese presionando el control y no lo suelto, no lo suelto, estoy presionando ahí, y mientras presiono, voy seleccionando los datos que voy a sumar, enero, abril y junio, una vez que digamos, selecciono, ya, suelto recién el control, recién lo solté, miren, y le doy un enter, y miren, ahí está, listo, aquí se debe entender mejor, ya con este tecladito, si de repente no me entendían bien, fácil, si o no, está fácil, se le va a dejar la tarea para que ustedes hagan chicos, de repente si no tienen computadora, no se pueden grabar, de repente con el celular, solo, escríbanme en su cuadernito, como sería la función, por ejemplo, yo voy a utilizar con una función, igual, fórmula, texto, miren, selecciono, esta es la fórmula que yo estoy utilizando, esta es la fórmula que yo estoy utilizando para que salga este total, miren, digamos, si yo les dejo una tareita, si, sumar los montos, entonces abajito ustedes lo que me harían sería en su cuaderno, si no tienen computadora en su cuaderno, digamos, tendrían que escribirme esto, esta sería la respuesta de la pregunta 1, les dice sumar los montos del mes de enero y marzo, y yo voy a revisar, a ver, la he puesto igual, sumo, luego que, paréntesis, y va a sumar el C10 y el C12, yo voy a revisar aquí donde está el C10 y el C12, C12, listo, entonces yo veo, así es de enero y febrero, de marzo, está bien entonces, si lo hubiesen hecho en Excel, les hubiese salido esta respuesta, entonces yo sé que me están trabajando, es en caso no tengan, digamos, computadora, digamos, y en su cuadernito pueden hacerlo, para resolver la tareita que se les está dejando, ya, igualito, para cada uno, digamos, la segunda pregunta, ustedes lo que tienen que hacer, es, ustedes tienen que escribir, pues, igual, suma, digamos, la idea es que, me lo presenten así, en su cuaderno, igual, suma, digamos, el monto de marzo y junio, yo voy a saber, C12, ¿dónde está C12? Marzo, aquí está, C12 y junio es, listo, entonces yo, ah, ya, está bien, listo, y ahí voy a saber que, están, están practicando en sus casas, pues chicos, esa es la idea, entonces seguimos con la otra, ya, miren, que nos dice aquí, sumar los montos del segundo trimestre, allá, sumar, segundo trimestre, y algunos se asustaron, de repente, no chicos, no se asusten, ya sabemos que, dentro del año, tenemos 12 meses, el primer trimestre, es, comprende, los tres primeros meses, si les digo el primer trimestre, los dos primeros meses, bi, de dos, tri, de tres, entonces, el primer trimestre, sería enero, febrero, marzo, segundo trimestre, que sigue, continuación, abril, mayo, junio, tercer trimestre, julio, agosto, septiembre, cuarto trimestre, último, cual sería, octubre, noviembre, diciembre, así sería, entonces aquí nos dice, sumar los montos del segundo trimestre, segundo trimestre, del segundo trimestre, abril, mayo, junio, entonces estos tres montos voy a hacer, sumar, igualito, presiono el signo, igual, miren, aquí está el signo igual, si no, en su teclado debe estar ahí, nos va a salir el cero, si no, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer, chicos, a ver, mayos, y, igual, no, de repente tienen en su teclado, ya sea el mayos, o, el shift, más, en su teclado tienen el shift seguro, es como una flechita ahí que tienen, abajito del enter, o, arriba del control también, por ahí hay un mayos, o un shift, también se le conoce, ya, la idea es, si quieren sacar el signo igual, tienen que presionar el shift, o en este caso el mayos, y sin soltar, sin soltar, miren, sin soltar, ahí, cuando está en azul, significa que no lo estoy soltando, miren, ahí no lo estoy soltando, ahí lo estoy dejando, y luego presiono el número, que era cero, pero ahora, como está presionado el mayos, o shift, va a salir el signo igual, listo, porque si no presiono esto, miren, no presiono, miren, cero, y eso no es lo que quiero, igual, para el paréntesis, miren, mayos, y paréntesis, miren, mayos, otro paréntesis, mayos, slash, mayos, miren, porcentaje, así es ya chicos, entonces aquí nos dice sumar, que nos pide, la función sumar, no, sumar, que nos dice, el paréntesis, listo, que nos, vamos a sumar el segundo trimestre, entonces, desde abrir, hasta full, ahí está, ese es el rango chicos, c13 hasta c15, y le doy un enter, si deseo, pongo la, cierro los paréntesis, o, le doy un enter, el excel, ya cuando le doy un enter, digamos por sí solo, ya sabe que, termina mi función, le agrego un paréntesis, y, nos da el resultado, digamos un enter, ahí está, ese es el resultado, chicos, ya, del segundo trimestre, ya chicos, listo, eso sería la función sumar, fácil, para ustedes, la tarea que dice, la actividad para la casa, igualito, me ha parecido, solo que con otros datos, otras preguntitas, y solo tienen que resolverlo, en su cuaderno, como les dije, o, si es que tienen su computadora, podrían grabar con su celular, y mandarme, pero, mejor sería en su, en su cuaderno, chicos, para cuando se vayan, al colegio, y presencialmente, ya se les haga la revisión, ya chicos, entonces, ahora vamos a ver una función más, en esta clase, vamos a aprender dos funciones, hemos visto, que son funciones, como es la estructura, de nuestra función, la función suma, y hemos practicado, como es, y ahora vamos a ver, la función producto, que nos dice, que la función producto, multiplica, entonces nosotros, no le vamos a poner, igual multiplica, no, lo vamos a poner, igual producto, para que pueda multiplicar, que dice, multiplica todos los números, proporcionados, como argumentos, ya sabemos, que es argumento, todo lo que va dentro, de nuestro, paréntesis, y que nos va a devolver, el producto, la multiplicación, el resultado, entonces aquí, acá hay otra tablita, igual vamos a hacer, los ejemplos, vamos a practicar aquí, que es lo más importante, practicar chicos, ya, vamos a poner ahora, el signo, como siempre, para cualquier función, signo igual, con el teclado en pantalla, lo voy a hacer chicos, para que lo vean mejor, que nos dice, miren, acá, es solo el primero, igual, igual, tenemos que seleccionar aquí, ahora si, igual, que nos dice, tenemos la columna, artículo, tenemos la columna, artículo, y, tenemos los productos, los artículos, arroz, dice, bolsa, un kilo, azúcar, aceite, tarro, fideos, frijol, café, yogur, miren, por ejemplo, esto puede ser, de las empresas, grandes, que desarrollan, de repente, el arroz, azúcar, y venden, y tienen su base de datos, puede ser su Excel, otro programa, y, que es lo que tienen ellos, saben, digamos, o digamos, para tiendas también, una tienda, de repente, alguna mamá, alguien que tenga, el Excel, lo ayuda bastante, digamos, que está vendiendo, y, su Excel, lo ha puesto, que, tiene, arroz, ¿no? y, nos dice, que el arroz, su precio unitario, es, 2.80, por bolsa, ¿ya? no son los valores reales, son ejemplos, y nos dice, que ha vendido 10, ella, digamos, esa mamita, ese papito, de repente, que tiene su tienda, quiere saber, cuánto, es el total, cuánto va a cobrar, por esas 10 bolsas, que le está pidiendo el cliente, si cada bolsa, está a 2.80, entonces, digamos, en vez de estar multiplicando, el Excel, más rápido, digamos, son ejemplos de la vida, y ahora entonces, ponemos el signo, igual, ¿no? igual, y, vamos a seleccionar, primero, como la clase pasada, se explicó, seleccionamos un, una celda, digamos, del precio unitario, y, ¿qué es lo que vamos a hacer? multiplicar, por 10, ¿no? para saber, cuántos, es nuestro total, miren, como la semana pasada, si, el total va a ser 28 soles, ya, 28 soles, pero, nosotros la idea es utilizar las funciones, para cuando tengamos, digamos, más datos, vamos a tener que utilizar las funciones, porque estar dando click de celda en celda en celda en celda, nos va a cansar, ya, y nos vamos a mejorar más, de hecho, entonces, aquí es la función suma, igual, ¿qué función suma? función producto, ¿no? función producto, miren, función producto, y, abrimos paréntesis, y aquí, es donde nosotros, le vamos a ingresar los argumentos, o sea, ¿qué datos nos va a multiplicar? igual que la suma, no vamos a cambiar el signo de multiplicación, o no, igualito el punto y coma, o coma, solo que ingresamos estos datos, y la función, por el nombre de la función, ya, el Excel nos va a reconocer, que va a tener que multiplicar, ya, igualito, selecciono de repente el primero, y, el segundo, pero miren, tengo que seleccionar los dos, así, o, igualito con el control, sin soltar, presiona uno, luego el siguiente, igual va a multiplicar, ya, pero la idea ya no es, trabajar con el control, sino, con, directamente con, el mouse, así seleccionando, el control se utiliza, de repente si quiero, este, multiplicar, una celda que está en este lado, y otra celda que está en el otro lado, en otro extremo, ahí si se necesitaría el control, porque no puedo seleccionar toda la celda, ya, entonces así, igual, igual, luego, el nombre de la función, que es la función producto, luego, el rango, el argumento, que nos va, dice multiplicar desde C, el C7, hasta, desde C7, hasta D7, y, le damos un enter, que pasa, 28, y ahora, igual, mayúscula, igual, producto, uy, mira, que aburrido, tengo que estar haciendo, para cada uno, no, selecciono, y un enter, listo, ahora, otra vez, igual, ahora, que pasa, mira, producto, producto, mira, de producto, de nuevo, paréntesis, de nuevo, seleccionar, un enter, y así, para todo, y si tengo mil, dos mil datos, todo voy a hacer así, no, miren, este, es otra, función, digamos, del Excel, que nos va a ayudar bastante, una vez que, ya le hemos dicho, a nuestro Excel, aquí, que multiplique, miren, producto, ya una vez que está, la fórmula hecha, se dan cuenta, aquí, al costadito, no sé si se ve, a ver, una lupita, voy a poner un ratito, para que lo vean, para que se diferencie, chicos, miren, quiero que se den cuenta, aquí, en este, cuando yo estoy seleccionado, una celda, aquí, miren, esta es mi celda, donde estoy ingresando, la fórmula, no, aquí es donde estoy ingresando, pero que pasa, quiero que se den cuenta, aquí, miren, tiene, diferente un cursor, aquí, si o no, chicos, un ratito, se movió, se movió, ya, a ver, seguimos, seguimos, acá, listo, acá, miren, vemos que, que tiene nuestro cursor, acá nuestra celda, a ver un ratito, chicos, ya, ahora si, nuestra celda, miren, aquí está nuestra celda, y, acá al costadito, está cambiando, miren, miren como cambia el cursor, normal, miren, ahí, yo puedo seleccionar, pero aquí, eso me va a servir, para poder, a todas las celdas, ponerle la misma, función, miren, vamos a poner ahí, el igual, ya sabemos, igual, producto, y, seleccionábamos, no, estos dos, así habíamos hecho, ese era el resultado, miren, ahora miren, si se ve, no, a ver, a ver, a ver, miren, que es lo que pasa, aquí, puedo seleccionar, con ese cursor, pero, yo me selecciono, donde había puesto, la fórmula, y aquí abajito, cambio el cursor, miren, miren como cambia, una vez que cambia, yo le hago un clic, y sin soltar, digamos, lo arrastro, hacia abajito, y miren, que pasa, listo, nos está, multiplicando, la siguiente, no, por qué, porque el Excel, nos va a reconocer, miren, nos cierra la lupita, miren, como nos va a reconocer, chiquita, a ver, que se abra, listo, aquí tenemos, ya, vamos a cerrar, las lumitas, ya, aquí está entonces, no, ya habíamos visto, que aquí, está la función producto, la fórmula, listo, y que era lo que habíamos hecho, habíamos hecho nosotros, de la esquinita, de abajo, a la parte derecha, habíamos puesto, para que en el cursor, lo bajaron, miren, y que pasa, si lo sigo bajando, lo sigo bajando, miren, 47, al momento de bajar el Excel, miren, aquí, le doy un doble clic, y vemos la forma, y vemos que está seleccionado, pero el Excel, me va a reconocer, si yo lo bajo, a la siguiente celda, con este cursor, con una cruz negrita, nos va a reconocer, para que cambie también, miren, para que baje, la selección, el argumento, el rango, también que baje, igualito, para cada uno, va a seguir bajando, y si lo sigo bajando, miren, hasta el último, todito, todito nos va a salir, todita la multiplicación, de acuerdo a su, a su misma fila, miren, a su misma fila, todo a su misma fila, ya, ahí se entiende, chicos, ya, listo, entonces, ya se entiende, la función producto, y como, el Excel nos va a ayudar, a, hacer más rápido, estos calos, listo, y el total, cual va a ser el total, es la suma, de todos estos datos, no, aquí ya se combina, las, funciones, no, las formas, por ejemplo, ya utilice la función producto, para multiplicar, para saber el monto, de cada, producto vendido, y luego, para saber el total, que tengo que cobrar al cliente, igual la función suma, que ya sabíamos, ¿no? o con el tecladito, para que lo vean mejor, el tecladito, igual, aquí, aquí, aquí está, a ver, aquí nos posicionamos, el, signo igual, aquí, signo igual, listo, a ver si, ahora, si, ponemos la función suma, abrimos, paréntesis, y seleccionamos, todo, estos datos, que ya hemos calculado, y, un end, listo, ahora, ya está, ya nos sacó, todo lo que son, los datos, ¿no? el primero nos sacó, el total de cada producto, que se vendió, a arroz, se vendió 10 unidades, pero cada unidad, está a 280, pero, ¿qué pasa? si, ay no, me equivoqué, en ingresar estos 280, no es 280, ahora, de repente, por la cuarentena, el precio de la rosa azúcar, ha subido, ¿no? y esto me, me olvidé actualizar, digamos, que está 350, de repente, y ahora, todos estos datos, que he hecho por las puras, no, miren, eso es lo bueno del Excel, digamos que yo aquí, lo cambio, que no sea 280, sea 3.5, 350, miren, miren todos los datos, que va a pasar, exacto, miren, ¿cómo cambio el dato? si yo cambio un dato aquí, me hace, el mismo cambio, porque aquí yo no estoy multiplicando, digamos, 280 por 10, sino yo estoy multiplicando, esta celda, el valor de esta celda, con el valor de esta celda, entonces, si yo cambio el valor de esta celda, el resultado va a cambiar, miren, 52, miren, ahora, ¿qué pasa si vendí? 367, 68, uy, hasta multiplicar esto, miren, solito, y, de la misma forma, se dan cuenta que el total también está variando, ¿se o no? ese es el Excel, nos va a ayudar bastante, chicos, entonces, lo regresamos a 5, de repente, y, ya, 3 soles, ¿no? así se viene, ese es el Excel, chicos, se dan cuenta como en la práctica, se va viendo, se va conociendo, ¿cómo nos ayuda tanto el Excel? nos ayuda bastante, chicos, ¿ya? y esta es la actividad para la casita, chicos, ¿ya? igual, miren, ustedes, si tienen computadora, podrían ir practicando, igual, producto, selecciona y multiplica, pero, aparte, en su cuadernito, yo quiero que también me, en su cuaderno, me dibujen la tablita, y me pongan la tablita igual, en su celda, digamos así, completo la tablita, hagamos un ejemplo, digamos que yo, yo quiero que en su cuadernito, me dibujen así la tabla, así, miren, como yo, como esta imagen, así yo quiero que en su, en su, cuadernito me dan con las columnas y fil, porque si no me ponen columnas y fil, yo no voy a saber de qué celda está, qué celda, ¿no? y ahí de vuelta yo puedo ver en mí, el artículo, la palabra artículo está en la B21, la palabra súper de repente está en B23, así yo voy a saber, en qué celdas están, y ustedes pueden hacerlo en su cuaderno, y en vez, digamos de que me pongan el resultado, que es 14, en vez que me pongan 14, yo quiero que me pongan aquí, digamos, qué fórmula, han utilizado, así sean, este es el resultado que yo quiero ver, que me escriben en su cuaderno, y yo voy a poder saber, que me están multiplicando, las celdas que estén, C22, aquí, y CID22, entonces voy a saber que está bien, que si lo hacen en Excel, les va a salir 14, yo no quiero el resultado 14, 15, 20, 10, no, yo quiero esto chicos, la fórmula, yo quiero ver cómo lo harían en Excel, para que Excel lo reconozca, esa es la idea, esa es la tarea, chicos, ya, me dibujan la tablita, y me ponen estas fórmulas, en su cuadernito, como tarea, ya, igualito, para el total, la suma, igual suma, este es así, en computadora, pero ustedes, que me van a hacer, ustedes, yo quiero que se muestre así, yo quiero que me muestren, esta suma, la función, la fórmula completa, ya, eso yo quiero ver en su cuaderno, chicos, ya, entonces chicos, esa sería la tarjeta, para ustedes, ya saben, cuál es la tarjeta, hay tarea de la función, suma, y tarea de la función, producto, y tarea de la función, y tarea de la función, y tarea de la función, para quien surviving, y tarea de la función, le corte,